Bueno, 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 buenos días, perros y perrunas. No sé qué semanas ya de definición, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, la cosa va bastante bien, así que nada, vamos a romper el ayuno, os enseño lo que voy a meter hoy. Van por aquí unas gachas de avena, sabor algo de azúcar, que llevan 60 gramos de copos de avena, 30 gramos de harina de avena que me quedaba, sabor eso, algo de azúcar, un poco de stevia, 200 mililitros de claves de huevo y ya está, y de topping, pues 90 de plátano, empezó en concreto, y 5 gramos de coquito rallado, coquito, coquito, y a ver cómo queda, si la textura sigue para que veáis. Tenéis la receta en un vídeo anterior, os lo dejo en la descripción de este, y nada, esto por un lado. Voy, mirad las gachitas. Y un pepino, unos 200 gramos aproximadamente, con sal marina, y 65 gramos de pan integral natural de masa madre, con quinoa chi espelta, y 50 gramos de queso roquefort, que mirad qué pinta, o sea, lo meto de la tortadora, aquí en esta de aquí, o sea, lo meto para hacer tope. Igual, o sea, se empieza a derretir y a fundir el queso por arriba, y es increíble. Y un gramo de megateles invisible, que nunca lo veis, pero siempre me lo tomo, y esto es el pre-entreno a la vez, ¿vale? Hemos roto el ayuno después de unas, pues, 13 horas y media, o así aproximadamente. Así que, nada. Bueno, teniendo en cuenta que hoy no está siendo un buen día, ya pa' colmo, bueno, no he dormido nada bien hoy, por cuestiones personales y demás, aparte, bueno, mucho trabajo por la mañana, bueno, de eso no me quejo realmente. Bueno, en fin, hoy es uno de esos días en los que no, aparte ya el déficit de días que no ayuda, y joder, me ha tocado y hoy, que yo tenía ganas de grabar o en condiciones, pues al final no ha salido nada. Ya pa' colmo llevo al gimnasio y no me graba la cámara, se me ha quedado sin batería, entonces no he podido grabar nada. Y ya está, de hecho, casi que mejor, porque para lo que ibais a ver, mejor no ver nada. O sea, tenía hoy, empezaba en el básico, tenía la banca, y era una 3x3, tenía la primera 80, segunda 87,5, y la última mínimo 3,92,5. Ha salido 2 en la segunda serie, con 87,5 ya no podía más, o sea, ha sido de... No, o sea, hoy no era el día, ¿no? Y bueno, por eso básicamente no he grabado. De hecho, estaba diciendo, bueno, mira, tomar por culo, dejo de grabar hoy y ya está, pero no, o sea, por qué, no siempre os voy a enseñar lo bueno, ¿no? O cuando uno está bien anímicamente, cuando uno rinde bien, ¿no, coño? Yo considero que realmente los 10 malos también tienen que enseñarse, tienen que mostrarse, uno siempre se va a enseñar el lado bueno, ¿no? Y, joder, no sé, también un poco el cómo afrontar esos días, no sé, a nivel de aportar algo. Y eso, ¿no? Que no se va a enseñar únicamente siempre lo bueno. Que yo considero que si hay un día malo, pues, no sé, digo, joder, no voy a dejar de grabar y por qué no voy a enseñar, no voy a mostrarlo, ¿no? 10 así tenemos todos y me parecería muy falso por mi parte, ¿no? No sé, me apetecía simplemente, ya está, sin más, tampoco tengo que dar muchas explicaciones. Que eso, para que veáis, que no sé, que siempre, como consejos quiero dar, que en días así siempre hay que tener presente que, siempre hay que sacar el lado positivo. Siempre, por mi jodido que estés, siempre va a haber alguien más jodido que tú. Y, al fin y al cabo, siempre tienes que tener la alegría de, por lo menos, estar vivo y considerar que tienes suerte en tener ciertas oportunidades día a día y así, por hecho, estar vivo. Poder andar, poder tocar, tener manos, poder ver, tener visión, no ser ciego. Todo ese tipo de cosas siempre hay que agradecérselas a la vida y al fin y al cabo, lo he dicho, ¿no? Que todos tenemos días malos y tampoco hay que hacer que tu vida se convierta en un caos y tu vida se convierta en una mierda por un día malo, ¿vale? Así que, nada, que actitud y que si no se va pasando durante el día ese día malo, pues nada, al día siguiente será otro día mejor. Así que ya está, eso, básicamente. No sé ni lo que he dicho, pero bueno, que eso, que simplemente no voy a dejar de grabar, ¿vale? Os quiero enseñar el resto de comidas de hoy, si te han dado algún consejo y ya está, ¿vale? Así que, nos vemos ahora. De hecho, hay que buscar siempre una razón para sonreír en tu día a día y si no, pues sonríe, fuérzate a sonreír. Siempre tienes que estar agradecido con lo que la vida te ofrece, al fin y al cabo. El simple hecho de haber podido ir a entrenar hoy, para mí ha sido un lujazo porque luego salgo y soy una persona completamente nueva. Me siento mucho más sereno, más a gusto conmigo mismo y mucho más en paz, mucho más en calma con mi espíritu, ¿sabéis? Entonces, por eso siempre merece la pena. Aunque te encuentres mal, mi consejo anímicamente o por fatiga mental es que adaptes la intensidad, lo que sea, pero ve, nunca dejes la actividad física en general. Entrena, porque es algo que luego el cuerpo y la mente, sobre todo, te lo agradecen. Se liberan muchísimos neurotransmisores entrenando relacionados con el bienestar, la felicidad, el placer, serotonina, oxitocina, dopamina, endorfinas... Entonces, es siempre lo que tienes que hacer, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, voy a afrontar el día de otra forma completamente diferente a la que lo afrontaría si no hubiese ido a entrenar. Así que, sobre todo eso, me siento súper agradecido de poder ir a entrenar, que eso ya de por sí es un lujazo que no tenemos en cuenta, pero no todos nos lo podemos permitir y hay que agradecerle eso a la vida. Así que nada, bueno, vamos a comer, luego a estudiar toda la tarde, así que os enseño ahora la comida. ¿Era mentira? Todavía no. Pero lo último ya que quería decir, en definitiva, el peor entrenamiento es el que no se hace. Y ahora sí que sí, la comida y post-entreno a la vez. Va aquí, 600 gramos de patata, sal de vapor, con sal marina, cebolla molida y pimentón picante, 165 de ternera con sal marina, y aparte, 50 gramos de ketchup light, que para quienes preguntáis, utilizo este, ¿vale?, actualmente. Me parece, quizá lo mejor, para personas hipertensas tendría cuidado porque tiene bastante sal, ¿vale? De todas formas, las dosis son razonables, y si tampoco abusamos luego de la sal, no pasa nada, ¿no? En el caso de deportistas y tal, ya sabéis lo que pienso sobre el sodio, he hablado sobre ello en vídeos anteriores y no, pues os dejo un post en la descripción de este vídeo, hablando sobre ello, y también os dejo un post con la review de este ketchup, precisamente, ¿vale?, en mi Instagram también, así que eso. Y ese lecho es un biertazo. Me parece buena opción porque no tiene azúcar, bueno, que luego tiene azúcar olosa, ¿no?, pero bueno, que al fin y al cabo no es azúcar y es un proceso al fin y al cabo, pero bueno, ya sabéis, dentro de lo que cabe, en lo que es el tema de dieta flexible, no me parece mala opción, así que, nada, para andar de vez en cuando, ya lo he dicho, ¿no? Os dejo en la review la descripción de este vídeo, y nada, y de postre una gelatinilla de 100 gramos de sabor limón, ¿no? 100 gramos de gelatina de sabor limón, si a azúcares. Y bueno, ya que estoy, os enseño los ingredientes y los macros, ¿vale?, que no los he enseñado, creo, o no en demasiado tiempo, así que nada, paráis y lo veis, y listo. Os quiero hacer partícipes de este momento en el que abro un bote nuevo de mantequilla de cacahuete de Peanut Butter de My Body Genius y flipáis con la textura que tiene esto. O sea, es alucinante, ¿no? Lo siguiente. Increíble. Mirad qué color. Puede parecer así muy líquida, pero luego se adhiere perfectamente a aquello a lo que lo echéis, a una tortada, a lo que sea. Es la mejor mantequilla de cacahuete que he probado en mi vida. Mirad, mirad qué textura, es que es increíble. Brutal, brutal, es increíble. My Body Genius, señores. Buah, es que en serio, mirad, mirad. Es un espectáculo, en serio. Por cierto, no sé si dije antes en la comida post-entreno, también consumí 5 gramos de queretina monohidrato, que sé, pero la consumo con agua y creo que no lo dije. Bueno, van aquí. 200 gramos de salteado de verduras que llevan merengena, calabacín, cebolla, pimiento rojo y amarillo. Qué más, 200 gramos de espinacas con sal marina, un poquito de salsa picante sin calorías que lleva ahí escondida la verdura, como veis. La valentina esa de Carrefour. Qué más, dos huevos a la plancha con sal marina. Y no los he pesado, o sea, dos huevos y ya está. 50 gramos de lomo de cerdo muchao, 400 gramos de calabaza con 40 gramos de peanut butter, mantequilla de cacahuete y canela, ¿eh? Como veis, encontré el sucedáneo perfecto al boniato que he utilizado en mis cenas así. Igual, con canela y peanut butter, pues aquí tenéis un sucedáneo estupendo y perfecto para dietas de definición. Es verdura, o sea que, 400 gramos y apenas aportan calorías. Es increíble. Si queréis los macros de donde saco los genéricos y tal, os dejo por aquí la web. Y de hecho, os dejo un enlace directamente aquí en la descripción del vídeo, con un buscador de alimentos, de donde saco normalmente los genéricos, ¿vale? Brutal, o sea, vais a ver que la calabaza es alucinante. Y es una joya. Y nada, comida... No sé qué número, ¿la tercera comida del día? Sí, la tercera comida que es la cena. Así que va para adentro. Hay dos gramos de macetes invisibles. Desde que se me olvide, os quería dar las gracias, ¿vale? Por todo el apoyo que estoy recibiendo últimamente por las redes sociales, durante esta fase de definición, por los ánimos. Hay gente que me pregunta que cómo puedo bajar comiendo tanto. Es muy relativo, o sea, para mí es poco. Estoy en un déficit calórico al fin y al cabo, aunque para muchos a lo mejor pueda ser mucha comida, para mí es poca comida, realmente. Es un déficit calórico, ¿vale? O sea, en mi cuerpo está entrando menos energía a la que yo gasto. Eso es un déficit calórico para los menos obesados. Entonces, para mí es poca comida. Bueno, os quería dejar también, bueno, una foto más o menos para que veáis cómo va el progreso en cuanto a ciertas ganancias. Sí que es verdad que hay pump, es una congestión ahí durante el entrenamiento, pero no sé, me hace ilusión enseñaros la foto. Ya que el pectoral es un grupo que tengo muy poco desarrollado. Todo en general poco desarrollado, ¿no? Pero el pectoral es uno de mis puntos débiles, sin duda. Y, bueno, parece que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? También, bueno, realmente llevo ya casi 2 kilos, 2, 3 kilos bajados ya. O sea, empecé con 77,1 el volumen y hoy he pesado 74,3, ¿vale? Que son unos 3 kilitos que, oye, no es moco, o se nota. Y en el rendimiento también, sobre todo hoy en la banca, ¿no? Claro, vas bajando de peso y se nota en el rendimiento cuando trabajas pesado en ese tipo de ejercicios. Luego, os quería dejar también una foto, ¿vale? De lo que es el progreso, más o menos, desde que empecé a, de hace unos años, desde que empecé a cambiar seriamente mi composición corporal, tomé la decisión para que veáis cómo va. La publiqué en Instagram y la verdad que fue un éxito, porque todo el mundo, un éxito para mí personal, en el sentido de que, joder, todo el mundo apoyándome y diciéndome que, venga, va, que aseguro que sacas una mejor versión. Y, hostia, han sido 9 veces de volumen ahí dejándome los putos cojones, sin saltarme un puto entrenamiento, sin saltarme un puto día a la dieta. No sé, y creo que... No sé, pues habrá salido algo bueno de este volumen, ¿no? Que es, realmente es el primer volumen que hago serio y largo, ¿vale? De hecho, lo que he hecho ha sido hacer una pausa, simplemente para hacer una pequeña recomposición corporal y seguir, pero es el primer volumen serio que hago. Entonces, nada, estoy con muchísimas ganas de ver qué sale de aquí, de momento todo pinta bien. Y por el progreso que llevo haciendo todos estos años, pues parece que la cosa va bien. También mucha gente me pregunta que por cómo acabé de pasar de tan gordaco, ¿no?, a tan delgado en un año, ¿y qué es lo que pasó? Bueno, pasó que me jodieron la vida, básicamente. Entonces, dejo el vídeo hablando sobre ello en la descripción y ya está. Luego retome las riendas por mí mismo y de momento vamos bien. La verdad que muy contento y ya está. Eso, básicamente. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo porque, joder, así se ha llevado definido de otra forma y crédenme que sirve y que os estoy eternamente agradecido. Así que nada. Lo que ya dije en su día va por vosotros, así que gran parte de la culpa de que vaya con esta motivación y estas ganas la tenéis vosotros, así que muchísimas gracias. En el vídeo que he subido hoy de mi primer refit de esta definición, así de, así de, así de, con ese retraso voy, aparte del mental. Este es el dulce de leche light que utilizo, ¿vale? Lo podéis encontrar aquí en España, en el campo. No lo he visto en otro sitio más. En Carrefour lo hay, en otros sitios no hay, pero el dulce de leche normal, no en light, ¿vale? A ver, que sea light no significa que sea sano, ¿vale? Es procesado, simplemente que tiene menos calorías, ¿vale? Bien, de hecho, o sea, si veis los ingredientes, aquí os los dejo, ¿vale? Como veis, poligestrosa, azúcar, jaladuro, cosa y frutosa, todo eso es azúcar, ¿vale? Son eufemismos del azúcar, básicamente. Y bueno, tiene mucho azúcar total, ¿vale? Pero eso, no sé, ya sabéis que soy... Bueno, y la poligestrosa, que es la fibra, ¿vale? Eso sí, una fibra sintética. Por eso tiene tanto contenido ahí en fibra, como veis. Y ya está, ¿vale? Esos son los macros, como veis, bastante azúcar, por 100 gramos. Al margen de que tengas, o sea, 29% de azúcar, o sea, 23%, más o menos, o 20% será de poligestrosa, ¿vale? Que son fibra. Y luego lo que es azúcar, jaladuro, cosa y fructosa, igual sumáis todo. Y os dan como azúcares totales a 75, o sea, con lo cual, o sea, al final un producto que tiene más azúcar total que leche. ¿Por qué aparece entonces primero la leche como primer ingrediente que se supone que es el que más porcentaje tiene? Porque de forma aislada sí es el ingrediente que menos, que más cantidad tiene. Pero si sumáis el azúcar, el jarabe de glucosa, que es lo mismo, y el jarabe de fructosa, que es lo mismo, son eufemismos, diferentes nombres para llamar a la misma mierda, o sea, azúcar. Si sumáis todo el azúcar total, pues os da mayor cantidad. Lo que pasa es que esto es estrategias de marketing, de empresa, para hacer que el azúcar no ocupe el primer lugar, ¿no? Y así poder vender el producto, pues, mejor. Ya está, básicamente. Y este es, ¿vale? Lo he pillado en el campo, ya saben, si se utiliza 20, 25 gramitos ahí cuando lo utilizo una o dos veces a semana, nada del otro mundo, ¿vale? Es un producto procesado, es azúcar, básicamente, así que tened cuidado, ¿vale? Y aquí es la última comida del día, el postre, recena, pre-cama, como no queráis llamar. Yo siempre le llamo en mi Instagram, pre-bed. Nah, de tonterías mías. 60 gramos de copos de arotostados, con 100 gramos de bresas todavía congeladas, que las he sacado hace un ratito, y entran que te cagas un gran snack para llevar a la playa. Son muy bajitas en calorías, y están de puta madre, además fresquitas, ¡buah! Es que no te enteras de cómo entran eso. Eh, de cómo entra eso, en circular, ¿no? Y 250 mililitros de leche de coco. Yo las compro en Lidl, también la hay en Fran. Bueno, hay mucha fruta congelada, ¿vale? Conserva todas sus propiedades congeladas, no las pierden. Fresas, gran fuente de vitamina C. El paquete este trae 750 gramos, y hay que ver los macros por cada 100. O sea, es ridículo la cantidad de calorías que tiene. O sea que para la playa, es un gran aliado. O sea, también las hay en Mercadona, ahora, en fin. Que joder, es que te lleves una bolsa y... A la playa, y madre mía, cómo entra. Y nada, yo me iré de vacaciones a mi pueblo, Salúcar de Barrameda, las dos últimas semanas de agosto. Con lo cual, en esas vacaciones, viviré en la playa y comeré fresas, congeladas. Y melón, y sandía, y mucha fruta fría, muy fría. Y mucha playa, para venir bien un par de semanas ahí de desconexión. En fin, bueno. Mañana recibo un pedido de Procis, entonces no quiero cerrar el vídeo. Vamos a pasarnos al día de mañana, y os enseño el unboxing del pedido. Y allí cerramos el vídeo, ¿vale? Así que nos vemos en Pliss, Pliss, Pliss y... Ahora. Bueno, aquí me ha llegado el pedido, pero antes, os quiero enseñar, yo qué sé, lo que he hecho hoy, ¿vale? Porque hoy es día martes, el vídeo que estás viendo es del día lunes, excepto hoy, que es martes. Y hoy, bueno, pues he hecho algo de tirón, he podido grabar algo por fin. Así que nada, os enseño parte del entreno de hoy, que ha sido, bueno, unas dominadas, una progresión a 5x5x25 kilos. Así que nada, paso a enseñaros. ¡Cada! Y ahora sí que sí, vamos a ponerse el unboxing. Bueno, por un lado, tenemos, si se puede caramelo, que he perdido The Golden Fans, en este caso dos. Uno para un colega y otro para mí. A ver, entonces, si me veis, no sé si no me queda muy claro si te lo daré o no. Os dejo por aquí, para que veáis. Ingredientes ahí. Eso es. Vale, para eso lo veis. Y bueno, en general ya veis que poquitas, ¿no? Así que nada, ese por ahí. Y por otro lado, si lo puede, el chocolate, ¿vale? Que los ingredientes los dejo también por ahí. Y por aquí los macros, ¿vale? Pues no se interesa. Me enfoca. Vale, pues eso por un lado. Por otro lado, creatina monohidrato. Por otro, citrulina malato. Y las dos últimas salidas de arena que nos faltaban por probar. Lo de la marca de Mac 14, en 4x9, pues haré un ranking de sabores, ¿vale? Esta es la de Kit Kat, Big Crack. Y esta es la de Pantera Rosaban y Big Panther. Y ya por último, he pedido proteínas de suero de leche, limón y tarta de queso, que ya os contaré qué tal, ¿vale? Vale, lo único que os puedo decir ya es que si esto sabe a lo que huele, alucinante, tarta de queso al limón. Huele que te cagas, increíble. Y aquí la de Kit Kat, pues huele a eso, o sea, huele a Kit Kat. Ya os comentaré qué tal de sabor y demás. Y para el ranking también, por supuesto. Y esta de Pantera Rosaban huele a eso, o sea, no sé. Si saben a lo que huele, van a estar brutales, seguro. Hasta aquí este vídeo, un poco raro, ¿no? Bueno, en fin, que nada, espero que os haya gustado. No tengo código de Procis para los que me habéis preguntado. A ver, si se dejan caer y me dan un código, pues genial, ¿no? Yo os lo pasaré. Pero de momento solo tengo el de Proe. La tina que sí que he probado de Pantera Rosa es la de Avena de Proe. Y la de Proe está muy buena. La he probado solo una vez en Twitter, la muestra que me dieron un colega. Y ya está muy buena. Y ese código sí que os lo dejo por aquí, por si queréis hacer compras en la web, ¿no? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, pues dadle a like, comentad, suscribíos. Si no, si no os ha gustado, pues dadle a like y lo que os da la gana. Y nada, yo sigo aquí una semana más cumpliendo. Ya sabéis, yo ya he entrenado hoy, ayer y todos los días mi dosis de felicidad diaria. Ahora pues nada, toca vosotros cumplir y haceros con esas dosis de felicidad diaria si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre y a topeos días.